No sé qué pasó, no sé si se acabó el amor, hoy puedo decir que nunca lo sintió Hola qué tal mi gente, hola qué tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy les estaré hablando de algo bastante inesperado, algo que sin mentirles me tiene los pelos de punta Nunca me imaginé que pasaría esto otra vez en la vida de la bichota Pero según varias fuentes y personas cercanas al círculo de Karol G y Faith Esta relación estaría enfrentando sus primeros dramas y conflictos que la tienen al borde del término No les miento cuando les digo que fue la misma Karol G la que a través de Telegram le informó a sus fans Que no está pasando por un buen momento, que no se siente del todo bien Tengo muchos problemas de insomnio, o sea no me da sueño y me he sentido como en otros aspectos como más perdida O que tal vez no encuentro mi paz o que me siento, me entiendes, como que no me siento tan bien Otro de los que también se dejó ver y expuso toda la verdad del posible rompimiento de su relación fue Faith Quien hace tan solo un día estrenó una canción llamada Bubaloo Tema muy depresivo que habla en todo momento de una relación rota Palabras que según muchos cibernautas coinciden perfectamente con el estado depresivo de Karol G Pero mi gente, aunque suene extraño, una de las personas que siempre estuvo detrás de la cortina de Karol G Fue su ex Anuel AA Quien al parecer ya sabía de los problemas que estaba teniendo Karol G Y una de las pruebas más claras fue el preview de su próxima canción que subió hace tan solo unos días atrás En este tema Anuel AA dice lo siguiente Baby yo te entiendo si en cada amor existe un juramento y anda sin corazón ya se quemó por dentro Karol G con mucho esfuerzo y ánimo se ha presentado en los escenarios cumpliendo con el tour con la gira que está dando mucho que hablar Uno de sus últimos destinos fue Atlanta, Georgia en donde estuvo pasando de todo Como un momento en el que Karol G queda sorprendida porque un fan estaba vestido como fake Hoy te estaré hablando todo acerca de esta polémica que tiene a más de uno con las manos en la cabeza Pensando que todo es una mentira pero hoy sabremos toda la verdad Así que mi gente, antes de empezar quiero pedirte que por favor me dejes un like Ya que eso me ayudará bastante, me motivará mucho a seguir subiendo más de este contenido con la mejor calidad Suscríbete a este canal para que no te pierdas de los nuevos videos que estaré subiendo Así que mi gente, no esperemos más y démosle black Karol G se quedó con todo en uno de sus últimos conciertos en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta Llevándose todas las miradas con un impresionante look Pero mi gente, uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando la bichota comenzó a cantar la canción Pero tú que tiene con Quevedo Ya que se le pudo notar muy triste como si alguien la tuviera mal como dice la canción Veamos el video por favor Vaya, si bien Karol G llenó completamente el estadio agotando todas las entradas para su show Eso no impidió que se formara un tremendo desorden a las afueras del recinto como ha ocurrido otras veces La gente se volvió completamente loca y corrían desesperados saliéndose de control Tirando las rejas, empujando a la gente como si fuera una estampida Veamos el video por favor Diablos, tengo que decirles que a pesar de estos imprevistos en el concierto de Karol G La bichota se presentó con todo invitando incluso a la cantante Joe Mico La que hace unos pocos días la pasó muy mal en uno de sus conciertos Ya que le apagaron las luces de su show para que se fuera Ya Michael lloró porque le apagaron las luces y el audio en su concierto La bichota realizó una muy linda obra invitando a Joe Mico como lo ha hecho en otras ocasiones Pero mi gente, fuera de dudas uno de los momentos que se robó la noche Fue cuando Karol G le pide a un fanático que se quite las gafas Ya que este venía vestido como fake La bichota sin decir nada más lo miró muy sonriente y se dio la vuelta Cuando ella vio a este hombre se veía vestido como fake Los dos maniñaditos Hoy es una guerra entre si somos colombianos o si somos americano-americanos Que vamos a dar la puntura que yo creo que hoy Sinten de las gafas Sinten de las gafas ¡Ey! Vaya mi gente Hay que decir que últimamente no se sabe qué está pasando entre Karol G y Fake Pero hoy vamos a resolver el problema con pruebas y hechos Que han mostrado la verdadera relación que hay entre estos dos Así que para empezar con todo esto Hay que retroceder hasta el 2022 En donde se corría la voz de los primeros rumores que involucraban a Karol G y Fake Karol está súper enamorada Por lo menos muy ilusionada Tienen como 5 meses de estar saliendo Y ya han hecho colaboraciones juntos Déjenme decirles que en ese momento todo lo que se estaba hablando era real Y Karol G con Fake ya llevaban 5 meses saliendo Había una relación Había algo formado Pero a pesar de todo eso El Fercho negó a Karol G por primera vez en una entrevista En la que le preguntaron si él estaba o no con ella Me han involucrado con Karol G y ya todo el mundo quiere saber si esa relación es verdad o es mentira Y tú me vas a tener que contestar Acláralo Me han involucrado con ella, con mi exnovia, con mi mamá, con mi tía, con todo el mundo Imagínate Imagínate Ese podríamos decir que fue el primer error del Fercho con la bichota Aunque no sabemos si Karol G quería mantener esta relación oculta Así como lo hizo con Anuel AA en el pasado Cuando le preguntaron acerca de su noviazgo Esta lo negó completamente Lo que pasó después fue algo obvio Karol G con Fake frecuentaban mucho más Bailaban en conciertos juntos Hasta salían a comer juntos Escondidos por supuesto con unas sábanas encima Para que no los vieran Pero ya todo el mundo sabía quienes eran El remix de Freaky de Fate Marcó un antes y un después en la vida del Fercho y Karol G Ya que fue este junte el que hizo que la bichota pusiera los ojos en Fate Después de terminar con Anuel AA Finalmente fue Karol G la que terminó confirmando esta relación Mostrándose ante todo el mundo afuera de sus conciertos Abalanzándose sobre Fate Ya que como les dije anteriormente Ya había confianza entre estos dos Ya llevaban saliendo unos buenos meses Muchos creen hasta el día de hoy Que la relación de Fate y Karol G Es solo una estrategia de marketing Ya que se sabe muy bien Que ambos pertenecen a la misma compañía Universal Y los dos comparten el mismo círculo social Para los que no sabían Karol G antes de estar con Anuel AA Era pareja de Bull Nene Quien era compositor de J Balvin Y amigo cercano de Fate Lo que nos dice que Karol G ya conocía a Fate Desde mucho tiempo atrás Es aquí donde viene uno de los segundos problemas de Fate Que de alguna manera hicieron que la bichota perdiera un poco el interés en él Y este fue el pasado de Fate La mismísima ex novia de Fate Al enterarse de que este estaba saliendo con Karol G Subió una historia En la que parecía que le estaba tirando indirectas a Karol G Mi amor la verdad usted se vería mejor conmigo Pero ya usé sus malos bugs Nicole Quien es modelo e influencer Luego de que todo el mundo se diera cuenta De que al parecer le estaba tirando a Karol G Subió otro video Negando todo lo que se estaba hablando de ella con Fate Confirmando que todo se había malentendido Y que ella respetaba a su ex Fate Con el que terminó hace tan solo dos años atrás No suelo hacerlo No suelo pronunciarme ante nada Pero creo que voy a aprovechar este momento Para decir algo Al que le tenga que llegar Pues ojalá que se cuestione Me he dado cuenta que en los últimos dos días Tres días no sé bien He estado en ciertos medios de comunicación de mi país Muy importantes Muy grandes Que incluso me sorprenden en realidad Y más que salir como a defenderme O a hablar sobre el tema en específico Quería hacer este video por un motivo Primera vez que en realidad me pone muy triste Saber que medios de comunicación Tan importantes de mi país Teniendo tanto para hablar Y para decir con cosas realmente Que aportan Que se presten para fomentar el odio Hacia una persona Y más con información completamente falsa Poner el nombre de una persona Ahí en medios tan grandes Y sabiendo la influencia que tienen Y todo el montón de personas que los está viendo Y como utilizarlo para mal Ahora mi gente Si nos vamos a la actualidad Déjenme decirles Que las cosas al parecer No andan muy bien En la vida de Karol G y Faith Ya que a través del telegram de Karol G Que tiene con sus fans La bichota estuvo dejando Unos mensajes muy preocupantes Tengo muchos problemas de insomnio O sea No me da sueño Y me he sentido como En otros aspectos Como más perdida O que tal vez no encuentro mi paz O que me siento ¿Me entiendes? Como que no me siento tan bien Entre problemas de insomnio Poca paz y tranquilidad La bichota no mostró La cruda realidad Detrás de los escenarios Haciéndole saber A todo el mundo Que detrás de esta gran artista También hay problemas personales Que la tienen muy afectada Muchos cibernautas Estuvieron insinuando Que Karol G Se estaba comportando De la misma manera Que cuando terminó Con Anuel AA Por lo que los fans No dudaron en confirmar Un posible quiebre Entre Karol G y Faith Yo no le tiene como mucho miedo Al dolor Pero yo soy súper partidaria De que cuando me está pasando Algo así súper fuerte Es porque Me estoy como De verdad Como que me estoy fortaleciendo Y viene algo súper chimba Y va a haber un premio Como que a todo ese dolor Ahora Si nos vamos para el lado Del Fercho Hay que decir Que este no se queda atrás Ya que también estuvo Confirmando El término de su relación Con uno de sus últimos temas Llamado Bu Balú No me di cuenta Y te perdí Tú te estabas alejando Y yo nunca lo vi Las palabras de Faith Lo dijeron todo Ya no quiero estar sin ti Farrear no es lo mismo Si no estás aquí No me di cuenta Y te perdí Tú te estabas alejando Y yo nunca lo vi Este último tema de Faith Dejó a más de una persona Sorprendida Pero yo creo Que a la que más impactó Fue a la misma bichota Ya que como ustedes saben Karol G siempre está escuchando Las canciones de Faith Y también la está compartiendo Y en esta ocasión Karol G no subió Nada de Faith No lo promocionó En su TikTok Lo que dejó Muy preocupado A Faith Por lo que Faith Subió inmediatamente Un TikTok Invitando a alguien A escuchar su canción Muchos comentaban Que ese mensaje Iba directo a Karol G Ya que Karol G Siempre escuchaba sus temas Así que mi gente Ya terminando con este video Nada más les puedo decir Que Anuel AA Es uno de los que está Atrás de la cortina De Karol G Uno de los que ha estado viendo De lejos A la bichota Y sabe Todo lo que está pasando En su vida Todo el mundo sabe Que Anuel AA Desde hace meses Que viene tirándoles Indirectas A Karol G Y a Faith Y alguien se va a molestar Bien cabrón Muchos fans pensaban Que esto era simplemente Una estrategia de marketing Para promocionar sus canciones Pero hoy queda demostrado Que nada de eso Fue así Ya que Anuel AA Está a punto de soltar Uno de sus últimos Estrenos Junto a Neo García En el que posiblemente Salgan muchas Indirectas Para Karol G Ya que tan solo En el preview De esta canción Anuel estuvo diciendo Lo siguiente Baby yo te entiendo Si en cada amor Existe un juramento Y anda sin corazón Ya se quemó por dentro Y tiene un cuerpo cabrón Pero no tiene sentimiento Esto obviamente Demostró que Anuel AA Está al tanto De lo que está pasando En la vida de Karol G Y posiblemente Esta canción No muestre Más de una indirecta Para la bichota No sabemos Que va a pasar Entre Karol G Y Fate Pero hasta el momento Karol G No se ha dejado ver Con el Fercho No ha subido historias Y tampoco ha querido Mostrar un beso Entre ella Y él La gente hasta el día De hoy se sorprende Ya que Karol G Ha actuado Muy diferente Con Fate Que como lo hizo Con Anuel Ya que Anuel AA En todo momento Lo besaba Lo abrazaba Hasta subían vlogs Juntos a su cuenta De Instagram Cosa que no pasa Con Fate Es por eso Que la gente Sigue con sus pechas Siguen muy dudosos De esta relación Y más ahora Que Karol G Subió estas grabaciones Bastante preocupantes Que incluso Ponen en duda Hasta el hecho De seguir viviendo En este mundo Que tenía que pasar Por todo ese proceso Para aprender Un montón de cosas Para fortalecer Su personalidad Para fortalecerse Ante el entorno Porque pues No se ustedes Pero yo pienso Como que vivir En este mundo Cada día Es como más difícil Así que mi gente Llegaríamos hasta aquí Con este video Déjenme todas Sus dudas Y preguntas En los comentarios Que los estaré Leyendo ¿Crees que Karol G Y Fate Terminaron realmente? ¿Piensas que Anuel AA Podría tener Una posibilidad Con Karol G Ahora que ella Se separará De Fate? Estaré dándole corazón A los mejores comentarios No se olviden De dejar un like Ya que eso Me motivará bastante A seguir subiendo Más de este contenido Suscríbete a este canal Para no perderte De ningún video nuevo Ve más videos Que están buenísimos Infórmate De lo último De Shakira Infórmate De las últimas reacciones Que estarán apareciendo Acá en pantalla Nos estaremos viendo Muy pronto Cuídate mucho Adiós Redis